En Bootstrap tenemos también otro componente que se trata del Close Button, ¿vale? De un botón de cerrado, que es este que veis aquí, ¿vale? Que tiene este estilo, la típica crucecita para cerrar cosas, que normalmente se utiliza en cosas como tipo modales, como alertas y cosas así, ¿no? Y como vemos aquí, pues es tan fácil como crear un botón, ¿vale? De tipo botón y le ponemos la clase btnClose. Y de esta manera, pues, nos va a crear este botón con este estilo de cerrado, ¿vale? Aquí tenemos otro ejemplo también para que veáis que poniéndole el Disable, pues se pone aquí como este gris más clarito, ¿no? Típico de Disable. Y también tenemos el caso de si queremos ponerlo sobre fondo oscuro, aquí lo vemos, ¿vale? Que podemos ponerle el btnCloseWhite, ¿vale? Que esto de aquí, pues, es white, es blanco. Aquí como vemos es oscuro, es negro, porque tiene el fondo blanco. Y aquí es blanco sobre fondo negro. Bien, vamos a ver, por ejemplo, también aquí, si nos vamos a las alertas, aquí en Bootstrap, vamos a ver por aquí que tendremos algún ejemplo, supongo, donde utilicemos este CloseButton para que veáis, pues, cómo funciona, ¿no? Si lo hacemos por aquí scroll, llegará un momento aquí. Aquí tenemos una alerta, ¿vale? Y como vemos aquí, pues, tenemos la clase Alert, que ya vimos en el componente de alerta cómo funcionaba. Y aquí le añadimos el botón btnClose y le ponemos DataBSDismissAlert, ¿vale? Para que haga el dismiss de esta alerta. Y de esta manera tenemos esta crucecita de aquí, este botón de cerrar, y cuando le demos, pues, se cerrará, ¿vale? Y tenemos, pues, esa alerta que podemos ir cerrando.